bueno sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de las chicas sean todos bienvenidas bienvenidos todos los caballeros damas que tenemos ahí niños si es que hay y damos bienvenidos ahora nos hemos venido para acá a este bellísimo lugar como se puede observar así a lo lejos verdad que tenemos mucho mucha naturaleza verdad que es con lo que los caracterizamos en nuestro querido El Salvador así es de que ahora nos venimos por acá para premiar a la que obtuvo más like en lo que fue el vídeo del modelaje verdad como todos y todas se dieron cuenta yo sé que hubieron muchas personas que hubieran deseado que hubiera ganado Vilma, hubiera ganado Bane, hubiera ganado Nueva, hubiera ganado a su preferida verdad pero pues ustedes saben que lastimosamente pues una era la que realmente tenía que resaltar entre las otras así es de que yo pienso de que tenemos que darle un fuerte aplauso a todos esos los que hicieron que hicieron posible que una de ustedes se llevara el premio mayor así es de que un aplauso para nuestros suscriptores así es de que este así es de que este no se puede ahí por eso entonces este gracias ahí a todos verdad los que vieron ese vídeo los que siempre están ahí dándonos su like no sólo en ese vídeo sino que en todos los vídeos verdad este recuerden de que de eso se trata pues del apoyo total en cada vídeo ya que este debido a ustedes es que llegamos a los mil pasamos de los mil y vamos por esas horas verdad que también nos hacen falta para que el canal sea totalmente monetizado verdad así que por favor suscriptores todos a reproducir esos vídeos para que lleguemos a las horas que necesitamos recuerden que son cuatro mil horas de las que están en proceso para que el canal chicas 3D sea en totalidad monetizado verdad así es de que esperamos de su apoyo y pues ahora vamos a dar a conocer bueno yo creo que antes de que todo este las chicas tienen que dar algunas palabras de agradecimiento que se yo a los suscriptores que dieron que dejaron ese dedito para Riven comenzamos de acá para él vamos con Riven vamos con Riven este no se les agradece a todos los suscriptores que dejaron su like por la chica verdad ah si porque Riven no estaba verdad pero igual va a ser tomada en cuenta claro porque ella no estuvo porque tenía un compromiso como dijimos en los vídeos que tenía un compromiso porque no lo podía cambiar verdad pero de igual manera saludos y bendiciones para todos vamos no pues igual agradecerle ahí a todos los suscriptores que dejaron su like por cada una que se lo merecía no y pues muchas gracias ahí por tomarnos en cuenta y pues gracias por ver el vídeo de principio a fin ir a ver los videitos cortos de cada una y pues gracias por el el apoyo que nos dieron muchísimas gracias y sigan dejando su like y démosle a reproducir los vídeos y 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 me pregunto cuántas veces no se han visto en la cámara para un foto para un video o sea si es que cada ratito y por qué o sea yo solo miro al teléfono y voy a empezar este es la costumbre tal vez o la modana que siempre va a matar a la mamma a esta altura o los nervios entonces vamos ya vamos a comenzar por la última 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 último lugar el último lugar vamos a empezar de abajo para arriba vamos de abajo para arriba la ganadora total de los más likes para arriba sí sí porque miren suscriptores aquí están los premios escondidos cuando se le estén entregando a cada persona van a verlo hermoso entonces comenzamos de abajo para arriba no vamos a comenzar de arriba para abajo que es lo más interesante que de lo más bajito de lo más bajito de los que de las que obtuvieron más o menos likes hasta que llegamos al tercer lugar que son cuatro lugares va va de arriba para abajo vamos con el cuarto lugar tercero de arriba para abajo más que estuvo bueno porque al último momento empezaron los likes a cambiar de arriba, abajo, arriba de eso va entonces este yo pienso de que en ese día en tribunal sí con las elecciones vamos a ver que en cuarto lugar tenemos a Vilma ¿verdad? tenemos a Vilma ella obtuvo 21 likes mi gente así que bueno aplausos de todas maneras pero además obtuvimos a Vilma porque aunque con miles de nervios pero lo hizo ¿verdad? pero como vamos a dejar a un lado tuvo su último lugar pero tenemos este hermoso detalle para la linda Vilma Moana para Moana no te pongan el miedo Moana aquí está su hermosa ahí llega la modelo eso la modelo la entregó ahí la modelo que lindo entonces ahí está recuerden que ese es el detalle del suscriptor ¿verdad? que él le prometió bueno un regalo pero al final este todas tienen ahí un un premio bien bonito ¿verdad? un detalle lindo del suscriptor y muchísimas gracias por el apoyo a las chicas porque realmente el apoyo es para ustedes ¿verdad? así que yo aquí ni huevo ni jero ni un chocolate pero de igual manera me invitan a ustedes el despadillo ¿verdad? sí a mí me tocó la jodida no más vaya gracias vamos en tercer lugar el tercer lugar y el tercer lugar lo tuvo Vane ¿verdad? con 31 likes aplausos para Vane y con su tercer lugar se llevó un hermoso arreglo también como a ella le gusta su color preferido rosa rosa yo tengo la maría ahora tengo la maría ah cabrón así es vaya ahí está como tercero no, como segundo va segundo lugar como segundo ya me están confundiendo usted solita como segundo lugar casi casi le anduvo cerca es que estuvo bueno los penales yo en el momento le decía a las demás mira aquí viene otro 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 Sofía esos ánimos arriba no abajo mamá porque es que hay un debate en las últimas dos finalistas por eso es que hay sol y hay un bajito no entre la flaca y la chapi es que en un momento cuando faltaban como minutos de que terminara el reto subió una de repente bajó la otra y de repente subió la otra y bajó la otra y así íbamos que ya no había hora ya en el último momento la jefa dijo vay que llegue la hora que llegue la hora ajá ni modo pero digamos flaca y chapi vaya segundo lugar quedó Sofía ¿verdad? con 61 likes se obtuvo bastante así que un aplauso para todos chicas Sofía y para que observen que son de bonobón diferente también no son de los mismos guache segundo lugar segundo y tres Sofía acá está no pues muchas gracias ahí a Javiercito bendiciones te lo agradezco mucho te lo agradezco bueno y entonces este ahí está tomando en cuenta también a tomando en cuenta también a acá verdad me dio esta caña al revés este pues el suscriptor también me dijo que ella va a ser tomada en cuenta porque pues pertenece verdad a las principales tres chicas 3B que iniciaron el canal así es que como no tomarla en cuenta por eso ubícate flaco ubícate también para Rebeca y soporta también para Rebeca como ella no participó en el video la caja se ganó una caja y que tiene su ropero y que tiene su caja para su ropero niña que tiene su ropa no es mentira no es mentira vamos a mostrar porque no va a decir de que y este es el propio color de la caja ahí está ahí está el detalle y aplausos para aplausos y respiremos si como hayas estado con ustedes Muchísimas gracias por tomarme en cuenta, la verdad que yo, pues sí, la verdad es que es raro que estés chiquito. No, mentiras. Ubícate, dijo la mamá. Se ve, dijo, que es parte de la familia, porque es tomar en cuenta. Y si no, no, dijo. Los chuchos no toman en cuenta, dijo. Estaba Luis a un lado. Los chuchos no tomamos. Vaya, ahora sí. La cajita, me regalas la cajita. Ah, está bien. Ay, si ya la tengo escondida. Bueno, ahora sí, este, Mauda ganó con 78 likes, verdad? ¡Vena! Un aplauso para la flaca. ¡Esa flaca! Lo que menos decíamos, verdad? Se lo llevó. Ahí todas echan comidita las cucas, tío, para allá ando. Ubícate. Y ella se llevó el arreglo buccion. Las bichas llevaron la punta, ella se llevó el groso. Sí, es cierto. Un paso al frente, mamá. Para la señorita flaca, la ganó de sus likes. Un hermoso detalle del patrón. No se da del lomo, Fernando. Ajá, bobo. Sí, mira. No, cuando lo iba a entregar, ya lo había visto. Bueno, ahí está. Asciende que... Ahí está el detalle. Lo tiene para que lo abrace hasta en la noche, mire. Ajá. Cabezoncito. Ay, echó su lagrimita. Cabezón. Cabezón. ¡Eso! Flaca, flaca, flaca. Sí. Está bien bonito, la verdad que sí. Me gusta. Está bien bonito. Contigo me la paso, cabrón. Sí, sí. Se vale, se vale. Sí, vale, se vale. Dele, dele. No, yo sé que es un gran esfuerzo que ellas han hecho. Todas desde comenzar, pues que nos fuimos aventurando, regresamos aventurando. Eso sí, comimos, no podemos decir que no. Comimos. Con pura salita. Este... Caminamos y al final de regreso con mucha suerte. Así es de que este... Gracias a Javi. Gracias a todos los suscriptores que votaron por cada una de sus chicas. Gracias por darle el primer lugar a Mauta, que yo sé que Mauta ya fue la que menos esperó que usted le regalara ese like. Pero ya se vio pues que este... Bueno, ella fue la del primer lugar. Gracias, de verdad se les agradece a todos, a todos por su apoyo. Gracias por el apoyo que les están dando a todas ellas, verdad. Recuerden de que pues el canal prácticamente es de ellas. Así es de que yo por eso siempre les digo, ponganle mente, ponganle ganas. Porque el canal pues ahí va a estar siempre activo mientras ellas así lo permitan. Y claro, mientras que usted también dé ese apoyo. Así que te plaza. Alguna palabra para el suscriptor, para todos los suscriptores que la apoyaron también. No pues, dando las gracias al suscriptor que tuvo ese lindo detalle conmigo. Y a todos los suscriptores que dieron el like, pues muchísimas gracias. No me esperaba esto. Yo pues, o sea, había hecho ese video, pero pues no pensé que yo iba a ser la que iba a ganar. O también estaban las chicas, pues yo dije, pues van a ganar ellas. Pues igual yo había hecho ese video, eso con todo amor y todo cariño para ustedes. Y pues muchísimas gracias a todos y todos los que estuvieron comentando. Y todos los que dejaron su like, se les agradece muchísimo. Pues ahí está. Recuerden que la vez pasada que nosotros hicimos una... Así también, verdad. Este... Una votación, pero ahí fue por... Por... Por suscripción. Este, se lo ganó Vane, verdad. Ahora fue el turno de Mauta. Pues más allá en otro futuro puede ser Sofi o puede ser una de las otras chicas. ¿Ayudan sucesivamente? Aquí, pues no se sabe, verdad. Como decimos, este, la suerte es suerte. Así es de que bueno, quedamos hasta aquí en este video. Gracias a todos. Gracias por el lindo apoyo de ustedes. No me canso de decirlo. Muchísimas gracias. Pero nos miramos en un próximo video porque esto sigue, mi gente. Así es de que saluditos, bendiciones para todos. Se los cuidan. Mucho, mucho gusto. Saludos. Adiós. Adiós.